Que estoy saliendo del bar, cansado ya de esperarte Recorro media ciudad hasta conseguir llamarte Y tu teléfono está dando siempre la señal que la línea está ocupada ¿Quién puede encontrar estar en estas horas en casa? Y cuando escucho tu voz me contestas vacilante Te tratas de disculpar, te noto fría y distante Y por tu forma de hablar es fácil de adivinar que estás cambiando de planes Y que no me quieres ver, al menos en esta tarde Presiento que él ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corres a sus brazos y me dejas porque Él ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún siente su amor Pero a veces luego a veces atormentan tus ojos No te quiero preguntar por no despertar tu enojo Y me intereso por ti, acabo por descubrir esa pequeña mentira Y sé que no vas a irme a encontrar con esa amiga Y cuando escucho tu voz me contestas vacilante Te tratas de disculpar, te noto fría y distante Y por tu forma de hablar es fácil de adivinar que estás cambiando de planes Y que no me quieres ver, al menos en esta tarde Presiento que él ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corres a sus brazos y me dejas porque Él ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún siente su amor Música 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 Música